Detroit Beacon Human, el último juego del estudio responsable de Heavy Rain y Beyond Two Souls, Quantic Dream, es uno de los exclusivos más potentes que PlayStation 4 tiene en la recámara para este año. En PlayStation hemos podido jugarlo desde el principio durante casi tres horas y también hemos charlado con su guionista principal, Adam Williams. Si has llegado este vídeo sin haber visto ninguno de los decenas de trailers que Sony ha publicado, os resumimos un poco de qué va el tema. Como viene siendo habitual, en el estudio dirigido por David Cage estamos de nuevo ante un drama interactivo. Esta vez la cosa va de un futuro muy cercano, donde los humanos viven en armonía con los androides, pero todo el sistema empieza a tambalearse cuando algunos de los robots empiezan a desviarse, es decir, a tener sentimientos y a rebelarse ante la situación de servidumbre en la que viven. El juego se centra en la ciudad de Detroit y nos cuenta la historia desde tres personajes, desde tres perspectivas, Connor, Marcus y Kara, tres historias que se van sucediendo y entrelazando. El primero de ellos es un androide prototipo que usa una tecnología hiper avanzada y que sirve al gobierno en la caza de los robots desviados. Sus escenas tienen aroma de aventura gráfica, de juego de detectives. Con él hemos inspeccionado escenas del crimen, hemos llevado a cabo interrogatorios y hemos conseguido que un androide desquiciado que tenía a una niña como rehén no se tirara desde un rascacielos. Vamos a poner como ejemplo justo esa secuencia, en la que el robot desviado ha asesinado al padre de la familia y amenaza con matar también a la niña en la terraza del apartamento ante un gran operativo policial. Antes de ir a negociar con el androide, podemos ir recopilando información por la casa y en ocasiones usar un sistema de reconstrucción de escenas, donde podemos ir moviendo la cámara a nuestro gusto para encontrar nuevas pistas. Cuantos más objetos e indicios hayamos encontrado, más opciones de diálogo tendremos de cara a la negociación y más irá subiendo el porcentaje de éxito. El problema está en que no podemos tardar mucho en actuar, pues conforme los segundos pasan, el porcentaje disminuye. Por otro lado, Marcus es un androide leal y servicial que vive con Carl, un anciano artista con movilidad reducida que necesita de la ayuda del robot para levantarse de la cama, para moverse en silla de ruedas para seguir pintando sus cuadros. En las horas que hemos podido jugar con Marcus hemos ayudado a Carl a hacer sus tareas cotidianas, hemos tenido conversaciones filosóficas con él y hemos ido al centro de Detroit para darnos cuenta de que este mundo situado en 2038 no es tan bonito como parecía. Hay personas viviendo en la calle pidiendo dinero para poder comer. Manifestantes en paro protestan contra la falta de empleo por culpa de los robots. Y cuando vamos a volver a casa en el autobús, vemos que, como en el Upper Height, los androides deben sentarse aparte de los humanos. Adam Williams, el guionista principal del juego, nos contó que Detroit Become Human se inspira en las novelas de Isaac Asimov, en los libros de H. G. Wells, por lo que le preguntamos en qué hechos de la sociedad y de la historia se ha inspirado para crear este mundo tan complejo. Marcus será el vértice de la historia que nos cuente la revolución. La lucha de los robots contra la opresión porque, si tienen sentimientos, no son también humanos. Por último, Kara es el personaje que representa las consecuencias de la lucha entre quienes tienen el poder y quienes sufren la opresión. La primera vez que la vemos es cuando su dueño la recoge de la tienda de reparaciones. Pronto nos enteraremos de que no es la primera vez que acaba allí. Su amo es una persona en paro que es adicto a una droga sintética y que tiene frecuentes episodios violentos, tanto con su androide como con su hija pequeña. Cuando volvemos a casa con la memoria borrada a causa de los golpes, no tarda en asignarnos tareas. Fregar los platos, poner el aspirador, recoger las habitaciones, sacar la basura, hacer la comida y otras tantas opcionales que haremos recorriendo el escenario y a golpe de cuté. Poco a poco vamos conociendo de nuevo a la niña, que se muestra miedosa por poder cabrear a su padre por cualquier motivo. Al llegar la noche, vivimos una dramática e intensa escena de violencia machista por parte del padre drogado. Será en esa disyuntiva entre que el hombre pueda hacerle daño a la niña y la obligación de obedecer al amo cuando Cara despierte, cuando se convierta en una desviada y se desarrolle una secuencia angustiosamente en la que tendremos que dialogar y defendernos con Quintan Evans para acabar salvando a la niña y huir con ella por las oscuras y lluviosas calles de Detroit, sin un lugar bajo el que resguardarnos y con el miedo a ser descubiertos. Al final de cada secuencia, el juego nos enseña un organigrama donde se muestran las decisiones que hemos tomado, las que no hemos elegido y puntos de control. Tras cada secuencia, podremos volver a uno de esos checkpoints y elegir otra opción distinta. Podemos rebobinar y adelantar las escenas a nuestro placer, motivando la rejugabilidad o intentando arreglar las consecuencias de nuestros actos. Porque esas consecuencias pueden ser tan drásticas como que muera uno de los personajes o todos ellos. Pero eso nunca supondrá un game over, pues siempre habrá un final que, desde Quantic Dream, aseguran que será satisfactorio para el jugador. Por lo tanto, la duración del juego depende del jugador. Un ejemplo, la demo que tardamos en completar unas 3 horas puede terminarse en 40 minutos. La sensación que nos ha dejado Detroit no es de innovación, pero sí de perfeccionamiento y evolución del drama interactivo de Quantic Dream. Se nota en un guión que hasta donde hemos visto está muy bien escrito. Se aprecia un ritmo medido al milímetro donde las escenas tranquilas rápidamente se suceden de otras con más acción y, sobre todo, se contempla en cómo han desarrollado el lenguaje cinematográfico aplicado al videojuego. Va más allá del fotorrealismo, que, por cierto, en los primeros planos es el más realista que hemos visto en un videojuego. Aunque es cierto que cuando hay muchos personajes en pantalla o estamos en escenarios más amplios, no es tan impresionante. Lo que demuestra inteligencia por parte del estudio francés es el uso de la cámara para contar, para transmitir sensaciones, para evocar sentimientos. Por ejemplo, Connor, el recto detective al servicio del establishment, tiene una cámara de tonos azulados que se mueve siempre de manera muy firme. Marcus, quien encabezará la revolución en las escenas de acción, tiene colores muy vívidos y la cámara es muy dinámica. Y la cercanía y emotividad de la historia de cara se representa con una cámara en mano y con una iluminación cálida. Detroit Beacon Human nos ha dejado tras una larga sesión de juego con ganas de seguir, de querer conocer más de las historias de estos tres personajes y de un mundo repleto de reflexiones y de crítica social. Tendremos que esperar el 25 de mayo cuando el juego llegue a las tiendas, pero estas primeras impresiones nos dan la sensación de que estamos ante uno de los títulos más prometedores de 2018 que no va nada mal.